Mira la esquina De ahí Me dio otra vez Me dio dos veces Hay algo en la ventana de abajo La unión La unión en el piso de abajo Si habrá tiempo de hochearlo Si, hochealo, hochealo porque lo que queda es uno Hay alguien que está viviendo en el piso de abajo Es de Cadron Están corriendo por la parte de atrás Se van, se van Se van Se van Vamos a aumentarnos en este cajo Vamos a perseguirlo Están aquí dentro de la casa todavía Ay, Cadron Lo bañé con una granada al garete Va a quedar sin danas Venga, fuera No se vieron No se vieron No, eso no somos nosotros Que chocha Vamos a ver El pepito que está dentro de la casa tratando de matarme es malo con cojones y en esta barna de ese tipo que me snipió y lo dejaste en mirar está en la casa, aquí soltamos pinchar todo el equipo diferente mataste a la casa o no? 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 está en la casa, está en el puente, ah tengo otro uva ya lo maté ah hay un cabrón escondido en donde? en el baño ustedes están en la casa coge, 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 coge ¡y neta! ni nada me muero aquí, sólo un niño ¿qué? ese era el, no se lo ahi, esos cagaron vios de peter coge ese el baño salió en la casa, se van a pegar el baño que le pasa por el de todas esas cosas si pero esos es los que nos jode porque si quisiéramos coger el baño les va a salir a ellos el tres y van a coger para atrás lo más seguro mierda van a coger para atrás, no todo el mundo se caiga está bien pero sabes que había gente si ahora mismo lo cogía a ciego, le mataban, mira a la primera vez que estar ahí donde está ? está ahí detrás está down, está down ahí está ahí coge coge con él, coge con él, no te quedas atrás se jodió porque está pinchado ahora con la zona de zona, este cabrón se hizo ese revive disparo yo le puse una mina, estaba pinchado ahí ese gato, eso es lo que te dije, que no había uno este tipo tenía un loadout marker, vámonos para atrás para tirarme están por ese mismo labrón, donde él murió pero el tipo me ha ido del otro lado, yo no lo veo, cabrón no lo veo no me llenó, no me llenó, no me llenó no, no me llenó, no me llenó no, no me llenó, no me llenó me voy a placar yo tengo nada más que una placar por lo menos los que estaban aquí abajo ya los matamos pero ellos pueden volver a la zona toda la gente acá abajo ok, salto para la izquierda está detrás de arriba conmigo está ahí arriba, está ahí arriba nail ¡Me cagó la hostia! ¡Estaba conmigo! ¿Qué es eso cabrón? ¿Qué te pide un tipo? Y nos están trackeando cabrón también Ahí está justo arriba Estoy cayendo, estoy cayendo Ah, que me está trackeando cabrón Tengo un desplazamiento de desplazamiento ¿Quieren salir y coger el desplazamiento? ¿Tienes un gas? Es que el desplazamiento está afuera, yo estoy solo Uy, ya me jodí, fíjate cabrón ¿Qué es? ¿Qué está jodiendo? Me está por la hostia El gas está moviendo, nueva zona de seguridad ¿Dónde te tiraron? De la torre Hostia de puta Ah, pues ellos están tirando a los que nos estaban trackeando cabrón Cabrón, ellos tienen lora ¿Cómo carajo? El tipo está en esa torre arriba y tiene lora Bueno, voy para el lora Vamos a ver Oh no No Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Está aquí abajo hay otro mas aqui otro mas aqui esta aqui que lado? sigue bajando sigue bajando viene alguien mas subio a escalera subio 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 notaron si revive falta uno no? esta ahi donde es ahi esta sigue armadura esta sigue armadura pero es que ninguno se muere instantaneo subio 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 Por eso, por eso. Compramos el loadout. Mientras ellos no saben fireball, estaré a tu chavo a la meta. Ya lo vi en police. Yo voy a clear up porque tengo armadura. Esta está abierta. Pómpralo, tiralo. Están afiliados. Compré en placa. Dios mío, que se tranca, cabrón, en lo que yo cojo la pistola. Mira esto, me salió dos veces. Como hubiera cogido la que no es, por esta mierda. Están en Fire Station. Y lo siguieron por ahí para abajo. No, no debemos entrar, cabrón, porque... Tienen rockets, quiero romper el tro... No, no saben. Y en police, ¿había gente o no? No. No. No tienen rockets. No. No. Ok, ok, ok. Quiero destruir el vehículo, no te preocupes. Lo que quería hacer era romper el vehículo. Aquí hay que dejar balas. Aquí salen. Me están disparando, mira de aquí. Me empujo nada. Mira el tipo allí. Estaba parado y se movió. Se tiró. Se tiró hacia atrás, ¿verdad? Se tiró como que pegado. Para esta parte aquí, pegadita. Tiene que haber uno en la torre. Tres. Está bien, tres. Uno en la torre, obligado. No, yo no sé si... Es que yo tengo termar y vi a uno, por lo menos. Me quedo. Tienes energía? Pero no. No se le demora. No se le demora. No, no se le demora. Entonces, no. Si, no se le demora. No, no se le demora. No se le demora. 2, 2, 1, ahí. Le di a uno, le di a una jiba. Nítido. Bello. Bueno, la voy a coger yo. Bello, 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 bello. Eso fue por el libro, ¿viste? Bastioso.